La Policía Nacional informó la captura de una persona el pasado 2 de enero del presente año. El capturado presuntamente estaría involucrado con los recientes homicidios presentados en el municipio. Además, y según el comandante de la estación de policía, Sonzón, el capturado iba a cometer otros homicidios en el municipio, los cuales se habrían evitado tras la detención del presunto sicario. Se dio una captura de uno de los sicarios que están inmersos en estas muertes y con armas de fuego, en la cual se hizo la parte judicial por parte de la policía, se hizo la presentación a la fiscalía y ya la fiscalía lo presentó al juzgado. Ya de esto parte de unas informaciones también, de estas actividades parte de una información, estamos haciendo seguimiento a algunas personas, ya las tenemos identificadas, ubicadas a estas personas y estamos esperando órdenes de captura con el fin de poder dar inmediatez a los casos que ya, a los hechos que ya fueron ocasionados. Preliminarmente se ha establecido que el capturado estuvo presuntamente involucrado en los homicidios ocurridos en diciembre, mes en el cual fueron asesinados dos hombres y una menor de edad. Sí tiene relación, no con los tres puedo decir, pero sí en alguno de estos tres casos. Tiene relación y también está inmerso en una banda delincuencial. Pero de igual manera, esos hechos dieron a que venían otras personas afectadas, iban a ser afectadas, su integridad y su vida, y pudimos salvaguardar su integridad y poder darles protección. En este momento estamos pasando la revista a estas personas, estamos en mayor constancia y contacto con ellos para que no sean afectados. Aseguró, por otro lado, el capitán Cardona, que la policía está realizando trabajos investigativos para capturar a quienes están generando los hechos violentos. Que hubieran sido más las acciones en contra, digamos, de la seguridad, pero con todas las actividades que hicimos antes de, pudimos minimizar estas acciones. Algunas acciones ocurrieron, pero también esas acciones nos permitieron desplegar unas actividades y darnos cuenta del factor que tenemos en el momento delincuencial y poder atacarlo y poder controlarlo hasta el momento. Tenemos unos grupos de inteligencia e investigación judicial también, en lo que es en el municipio de Sonzón, Argelia, Nariño y La Unión, desplegados en cada uno, pues a la vez hay unos grupos, con el fin de ir, digamos, identificando las anomalías delincuenciales y aquellos actores que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Invitamos, pues, también vamos a realizar unas coordinaciones con la Alcaldía Municipal, administración y entidades gubernamentales con el fin de que, de darle a todas esas personas que nos den información y podamos dar casos positivos, poderles dar un incentivo, pagar unas recompensas también y poder estar más cercanos al ciudadano.